hola amigos de youtube bienvenido a este canal jerónimo 677 gamer buenas noches porque es que estoy grabando esto de noche no acá en colombia si buenas noches este no es un video de videojuegos si voy a seguir grabando videojuegos pero me toca comprar más ahorita no tengo no tengo dinero para comprar yo pues tan caro yo estoy llevando tan caros en lo que sí este vídeo lograr fue porque comprarlo en mercado libre no me llevo ahí un poquito de las obras si me llevo ahí de la bolsita aquí están los datos mis datos no para que no vean mi número para que no copien mi número manden jodiendo si lo que se copian el número manda jodiendo mandando mensajes maricas bueno aquí están todos mis datos que tienen que dar porque no tengamos datos en mercadolibre para que le manden en el pedido de la casa si la bolsa es grande para lo que viene adentro de esta bolsa esta bolsa es como muy grande porque lo que viene adentro de esta bolsa esta bolsa es como muy grande porque lo que viene adentro de esta bolsa es como por aquí esta como por aquí es pequeño es un micrófono de solapa para el celular no porque voy a grabar video consular también porque voy a meterle ahorita voy a meterle ahorita al canal va a ser variado no va a ser solamente de videojuegos no también va a ser variado miento no consigo cerrar de los lugares que visite algo así y como este celular el audio se lo oye muy bajito no me tocó comprar un micrófono de solapa este es una bolsa clara bueno vamos a abrirlo vamos a abrir que pasa si estos son los datos que yo di para que me mandaran el pedido a mi casa mi apartamento de la bolsa no ya saque lo que estaba adentro y aquí está una etiqueta si está el red está el derecho lo que viene adentro es como una tarjeta que le mandan a uno le voy a leer que lo que dice ah no son correos número de teléfono calle eso no no tienen nombre tecnologías accesorios celulares cámaras perejérico si es como la tarjeta para que si acá está la otra del otro lado tiene tiene algo la tarjeta que mandaron pero lo que yo compré con esto esto fue lo que compré micrófono de solapa para el celular anti ruido lo abrimos catorce mil me costó no está barato está barato catorce mil pesos más ocho mil por el que pague por el envío me salió como por 22 es pequeñito te di clic en esta mierda no la se ha usado esto es para engancharse una por aquí no pero como esta vaina we como es este clic tiene un clic es para engancharse uno como por aquí no para uno hablar más fuerte y es anti ruido es bien largo bien largo todo lo que está aquí en de abajo este es el micrófono micrófono es este este es el micrófono de solapa este es todo el cable mire todo lo que tiene el cable ari que yo no se ha apuntado esto en la cámara primera vez que graba un video no lo hace punto todo el cable este es para el celular lo que no se la chiva ya lo dañe ah no no lo dañe esto va a escribir Esto va aquí, lo conecta uno al celular, para que el audio se llegue mejor, pero ahorita No estoy grabando, ahorita no estoy grabando, creo que tengo que programarlo primero, si va aquí, el micrófono va aquí, uno habla y se oye y se escucha el audio más duro, más fuerte, si como se ve uno, ahí se ve no, se ve colgando, no se lo voy a poner más arriba para grabar, Se lo voy a poner como, por acá, o por acá, verga pero este clip más duro, así que tengo una camiseta negra por dentro, Bueno, mejor no, mejor que no se vea porque como voy a salir de calle con él, si lo ven ahí, es este, Este negrito que se ve aquí, si, si, hola, hola, y va conectado, este celular, así, y uno está grabando y habla, esto lo hace escuchar más la voz, Más líquida, más fuerte, y sin ruido, porque el micrófono es anti ruido, si, me explico, bueno, yo les dejo este video para acá, si, Les gusta, le dan like, suscríbeme al canal, les dejo comentarios, chao, gracias, hasta la próxima, un placer grabar este video.